Bienvenido a Talento. En este tutorial te ayudaremos a inscribirte a Beca Deporte Escolar. Para iniciar, debes ingresar a www.pronavec.gov.pe. Busca y entra al portal de la beca. En esta página, debes dar clic en el botón Inscripción aquí, CBEC. Debes crear una cuenta para poder iniciar sesión. Para ello, da clic en Crear Cuenta. En este espacio, ingresa tu DNI, luego autentifícate y da clic en Continuar. Debes ingresar tu correo electrónico y número de celular. Haz clic en la autorización de registro y luego oprime Registrarme. De esta manera, tu cuenta ha sido creada. Se te enviará la clave de acceso a tu correo electrónico y al celular que hayas registrado. Recuerda que si el correo no está en tu bandeja principal, revisa en tu bandeja de spam. Debes iniciar sesión. Para ello, ingresa tu DNI y tu clave de acceso. Y da clic en Ingresar. Bienvenido al módulo de inscripción. Paso 1. Completar requisitos. Verifica tu información. Escoge tu lengua materna. Indica cómo te identificas según tus antepasados y costumbres. Indica además si tienes alguna discapacidad. Luego de ello, da clic en Siguiente. Verifica que los datos de tus colegios y notas sean correctos. De no ser así, corrígelas. En caso sea necesario, también podrás agregar cursos. Luego de llenar la información correcta, da clic en Grabar y luego Siguiente. En esta sección, debes registrar tu participación en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en las ediciones del 2017, 2018 o 2019. Luego, da clic en Grabar e ir al paso 2. Ingresa tu correo electrónico, teléfono de postulante y un teléfono de referencia. Además, agrega tu dirección actual. Escoge una opción si eres estudiante de universidad o instituto licenciado. Y luego da clic en Ir al paso 3. Si perteneces a alguna comunidad o a alguna de las siguientes poblaciones, Comunidad Nativa Amazónica, Comunidad Campesina o Población Afroperuana, selecciona y agrega los datos requeridos. Caso contrario, da clic en Siguiente. En este espacio, carga el documento que acredite tu participación en los Juegos Deportivos Nacionales en su etapa macro-regional o nacional. Esto en caso de haber realizado el registro en el paso 1. Además, debes cargar tu certificado de estudios escaneado por ambas caras. Solo agrega la información si esta no está pre-registrada. Recuerda que podrás editarla y registrar la documentación que la certifique. Luego, da clic en Siguiente. Esta documentación es opcional y te ayudará a obtener una puntuación adicional. Si no cuentas con ninguna de ellas, puedes continuar tu inscripción haciendo clic en Ir al paso 4. Revisa cada uno de los documentos cargados y sobre todo lee detenidamente la declaración jurada contenida en la ficha única de inscripción. Y de estar de acuerdo, firma el documento en señal de conformidad. Para esto, utiliza la clave que llegó a tu correo electrónico. Y en el caso seas menor de edad, es la clave que le enviamos a tu representante. Ingresa la clave y da clic en Firmar expediente. ¡Felicitaciones! Has concluido exitosamente tu proceso de inscripción. Si eres declarado apto para postular, se te notificará en las fechas indicadas según las bases del concurso. Para más información, entra a www.pronavec.gov.pe